Ante las directas amenazas recibidas, la líder de Puente Sogamoso, Nidia Camaño, envió un mensaje a las autoridades buscando no solo su protección, sino también la de varios líderes sociales, que según su llamado también se encuentran amenazados. Me dirijo al señor gobernador, al señor alcalde municipal. El día sábado fui amenazada por vía celular por el Clan del Golfo y en estos momentos solamente mi persona no ha sido amenazada. 5 líderes más, lo cual le pido y les doy la información que en este corregimiento no tenemos presencia de la Fuerza Pública ya que alrededor de mi casa el mismo sábado había presencia de personas extrañas y no recibí la colaboración de la Fuerza Pública porque no lo había. Entonces le pido por favor a la Unidad de Protección, a la Policía Nacional, por favor que me brinden protección, que me colaboren porque tengo temor por mi vida. Ante los audios grabados de la conversación telefónica en donde amenazan de muerte a la líder social, las autoridades aseguran que al respecto investigan. Efectivamente, estas son unas llamadas que, o son unas grabaciones prácticamente que están haciendo mediante la vía de teléfono mensajes de WhatsApp, mediante grabación de voz, la cual en este momento estamos investigando para determinar el origen. Se ha determinado últimamente que el origen viene de las cárceles, es una situación de llamada tipo carcelaria y en este momento nuestras unidades están tratando de ubicar a esta persona a la que le llegó el mensaje para empezar una investigación y lograr determinar precisamente de dónde salió este mensaje. Ya la Fiscalía y la Policía tienen conocimiento de dicha situación. Mientras tanto, la líder espera que las autoridades escuchen su llamado de protección.